Ciudadanos del mundo, qué bueno que estemos aquí. Nosotros los de antes seguimos siendo los mismos. En el retorno al terruño en alas de la nostalgia nace el sentimiento de lo arraigado en la tierra porque el sucio negocio de la vida en las metrópolis no vale nada. Nos vamos a la ruina de la moral. El capital alegre que llevamos al dejar el terruño se nos escurro entre los dedos de las manos, se nos va la esperanza, la sangre y solo somos deuda y hueso puro, pellejo de nostalgia. A veces nada. Volver a la tierra es volver a la aldea simple, pura, sencilla. Encontrar a los niños del mundo antes que a los mayores les hagamos perder el don de la fantasía y seguir creyendo en ese mundo de los sueños, cerca a un oculto nido de ave, entre una flor y que en ese descubrir lo haga fraterno siempre, sencillo y sensible y que ese vital gozo estético lo lleve a amar a la vida, a las otras personas, a la patria chica, a la humanidad. Hay que volver a la tierra y empaparse del legado múltiple del alma el talento de los viejos y la esperanza de los jóvenes. Bienvenidos aquí al eje del universo, al Choquehuitu, a la esperanza, a la tierra eterna que nos regaron nuestros antepasados, los de fuera y los de dentro. Nosotros los de antes seguimos siendo los mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy llegan nuestros hermanos de tierras lejanas, luz venón tan alta, se abren los caminos. Cual abrieros en un barca, hoy llegan nuestros hermanos de tierras lejanas, somos los finazos, vendidos de lejos, a este lindo pueblo, pueblo de Chucuito. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni credos, ni razas. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni credos, ni razas. Somos los finazos, vendidos de lejos, a este pueblo y mara, y su gran historia. Ronda alegre que nos une, espera para siempre. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni razas. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni razas. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni razas. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni razas. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni razas. Ronda alegre que nos une, espera para siempre, este encuentro no distingue, ni razas. Quisiera quedarme, ya no puedo, me voy lejos de tu suelo Por donde vaya y donde esté, llevaré el cariño recibido Por donde vaya y donde esté, llevaré el cariño recibido Oh Chucuito, tal vez algún día podré volver 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 Chau 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 Chau